Lo primero, agradecer a la plataforma la invitación a este acto. Consideramos que es muy importante que se visibilice el impacto de género en los presupuestos generales y también creo que era importante, aunque estamos ahora mismo en pleno debate de las enmiendas a presupuestos, pero que viniera aquí a este acto para también trasladar la necesidad de esa transversalización dentro de las diferentes comisiones y dentro de los diferentes portavoces de la perspectiva feminista a la hora de trabajar todos los ámbitos de la política que trabajamos aquí en el Congreso, bueno, al menos los que nos dejan. Quería valorar y agradecer este informe, bueno, este manifiesto que hace la plataforma, que se podría considerar un informe, o sea, casi un informe paralelo al informe oficial de impacto de género que hace el Gobierno en los presupuestos generales. Este informe de la plataforma en sus 11 páginas casi o sin casi dice más que el del Gobierno en sus 465 y es de gran valor para hacer un análisis de género de las principales partidas presupuestarias. Entonces, lo primero, agradecerlo porque la verdad que es útil en general y a nosotras también nos es bastante útil aquí en el trabajo parlamentario. Bueno, como ya señala el informe, las partidas que se incluyen en este presupuesto son totalmente insuficientes. Además, hay que agradecer que no solamente habla de las cuestiones estrictamente en materia de lucha contra la violencia machista o las cuestiones que se pueden considerar más feministas específicamente, sino que toca todos los temas desde una perspectiva de género, lo cual creemos que es muy interesante. A todas las partidas, hablando de aquellas partidas que pueden permitir redistribuir los beneficios del crecimiento, que es lo que denunciamos, que no hacen y no consiguen estos presupuestos, porque son unos presupuestos que consolidan los recortes producidos durante los años de la crisis. Siempre decimos que, bueno, en su momento se nos vendió que había que ajustarse el cinturón porque estábamos pasando por unos momentos muy duros a nivel económico y que los recortes que se estaban produciendo en cuanto la situación económica mejorara, pues que se revertirían. Eso fue lo que se nos decía hace 10, 9 años. Sin embargo, la economía lleva creciendo entre el 1,4 y 3% desde el año 2014 y esos recortes se consolidan año tras año en los presupuestos y no se revierten. Hablamos de los recortes en educación, en sanidad, pero también los recortes en las políticas de igualdad y otras políticas que pueden servir precisamente para revertir los recortes y distribuir esos beneficios del crecimiento entre la mayoría de la población. Tampoco incluyen medidas que puedan consolidar un modelo de crecimiento que genere un empleo de mayor calidad, que es algo que sufren todas las personas en este país, pero las mujeres especialmente, como ya ha señalado la plataforma, la tasa de paro femenina está por encima de la media, entre el 18% mientras que la media es el 16%. En general, estos presupuestos no sirven para eso. Por eso los hemos denunciado, hemos presentado una enmienda a la totalidad y ahora en el proceso de enmiendas parciales hemos presentado 2.100 enmiendas. Estos presupuestos este año hemos sido el grupo que más enmiendas ha presentado. El informe que acompaña a los presupuestos del Gobierno del impacto de género de los presupuestos generales es curioso porque dedica un capítulo entero a hablar y ensalzar el pacto de Estado contra la violencia machista y luego, sin embargo, en los presupuestos, cuando te pones a mirar el detalle, no incluyen las principales partidas acordadas en ese pacto, no incluyen los 120 millones que se tendrían que gestionar desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entre los 100 millones de las comunidades autónomas con los que se tendrían que desarrollar 47 medidas de las contenidas en el pacto y los 20 millones de los municipios con los que se tendrían que desarrollar 12 medidas, pero es que también de los otros 80 millones comprometidos por la Administración Central no están claramente reflejados en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, habría que decirle a Rajoy que menos informitos y más dinerito, como se suelen decir en las movilizaciones de estos meses. Nosotros hemos presentado enmiendas a estos presupuestos, como decía, 2.100 enmiendas por un valor total de 24.000 millones de euros y entre ellas, obviamente, se incluye la inmediata puesta en marcha del pacto de Estado contra la violencia de género con una dotación suficiente y, desde luego, con una dotación específica y atendiendo a lo aprobado en el pacto de Estado. De hecho, hoy estamos aquí denunciando en el Congreso que el Gobierno ha vetado 244, creo que son, al final, enmiendas a los presupuestos presentadas por los grupos de oposición y esta ha sobrevivido. Entonces, ha sobrevivido de esta purga que hace el Gobierno de las enmiendas de la oposición. Entonces, bueno, es una lástima que no esté aquí el portavoz de Ciudadanos, el Vicente Tem, para darle la buena noticia de que va a poder votar a favor de la enmienda 4.062 que ha presentado nuestro grupo parlamentario para dotar de los 120 millones que faltan en los presupuestos a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Así que, bueno, a ver estos días, creo que se vota mañana esta sección, a ver si hace lo correspondiente a lo que acaba de decir aquí, vota a favor. La verdad es que me temo y sospecho que no, porque los partidos que apoyan al Gobierno con los presupuestos tienen el brazo de madera a la hora de votar las enmiendas. También hemos presentado enmiendas en la línea de dotar de los permisos de paternidad y maternidad, de intransferibilidad y obligatoriedad en la línea de la propuesta de la Pepina. También hemos presentado estos presupuestos y esperamos que, bueno, se va a poder debatir, de hecho, porque nos han aceptado, justo lo estaba mirando ahora, una transacción que hemos hecho, así que finalmente se va a poder votar. O sea, que el resto de grupos tendrán la oportunidad de posicionarse con respecto a esta propuesta y esperamos que Ciudadanos, que a veces habla de esta cuestión, pues que lo vote a favor y que, por lo tanto, pueda salir adelante. Esa es otra de las enmiendas más importantes que hemos presentado y porque, desde luego, consideramos que la partida que se incluye en estos presupuestos es insuficiente, que solo incrementa una semana y, además, no está en las condiciones en las que lo plantea la plataforma y, por lo tanto, no va a servir para el objetivo que persigue, que es precisamente conseguir la igualdad en este sentido. También hemos conseguido sortear el veto del Gobierno a una enmienda relacionada con la ley de dependencia para dotarle de fondos y, bueno, gratuidad de materia escolar, guarderías infantiles de 0 a 3 años, que también es una cuestión que creemos que es importante para alcanzar la igualdad, dadas las circunstancias. Y, bueno, esperamos que en este proceso presupuestario, pues que podamos sacar algo o, al menos, que el resto de grupos parlamentarios que se llenan la boca hablando de lo importante que es el pacto de Estado contra la violencia machista y lo importante que es poner en marcha políticas de igualdad en el Congreso, pues que queden retratados y que ya, de una vez por todas, sepamos a lo que están dispuestos a llegar o a lo que no. Nosotros y nosotras lo tenemos claro porque es una cuestión, la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión que está reflejada en la Constitución y, bueno, pues aquí quienes tanto se llenan la boca hablando de los principios constitucionales, pues deberían de tenerlo en cuenta a la hora de votar enmiendas a estos presupuestos. Nosotros y nosotras lo tenemos claro, no solamente en el trabajo parlamentario que hacemos en los presupuestos generales, sino aquí en el día a día del trabajo en el Congreso. Aquí está Sofía, que es la portavoz de la Comisión de Igualdad, que está haciendo un trabajo estupendo junto al resto de compañeras de la Comisión. Y, bueno, que sepáis que podéis contar con nosotras y nosotros para cualquier cuestión que queráis plantear en el Congreso, que aquí somos vuestro altavoz y en la medida de lo posible yo también me pongo a disposición vuestra.